Y bueno amigos, aquí estamos ya para comentar cositas e información actualidad Real Madrid que la verdad es que están más que interesantes y que bueno, les voy a pedir como siempre lo único que me acompañen hasta el final de este video para que descubran junto a mí de qué les estoy hablando más o menos y ustedes me puedan hacer saber sus opiniones al respecto de todos estos temas así que no me enredo muchísimo más, lo de siempre, vamos hasta el final, me dejan saber sus opiniones, damos play Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas ya ustedes lo saben, aquí estamos trayendo información relacionada con el Real Madrid el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, vamos a repasar cositas más que interesantes que ha quedado del día de ayer y que bueno, me gustaría repasar con ustedes porque la verdad es que está bastante interesante así que no me voy a enredar, nos vamos a pasar rapidito a la pantalla, vamos a descubrir lo que yo les estoy hablando juntitos y por supuesto lo vamos a ver en breve Quiero empezar hablando de estas declaraciones de Kylian Mbappé que han llamado la atención en gran parte del madridismo que todavía sueña con tener al francés dentro del club blanco me incluyo, a mí todavía me parece que sería una edición espectacular para una delantera que bueno, en gran medida cogea entonces vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Kylian esta vez sobre Messi y el balón de oro como les dije, yo no soy alguien que ha peor, no tengo problema el classo, él es lo que él es, Messi le mérite cuando Messi remporte una Coupe du Monde, Messi debe ganar el balón de oro es como eso que funciona, es uno de los mejores jugadores de la historia si es el mejor cuando tú ganes la Coupe du Monde, el 18 al soir, yo sabía que que él había ganado la Coupe du Monde y el balón de oro y todo el mundo lo sabía ahora es claro que Erling había hecho una gran sazón que yo había hecho una gran sazón pero a côté de una Coupe du Monde remportada por Messi eso no pesa mucho bueno, ahí está lo que les estaba diciendo yo creo que Mbappé tiene varios condicionantes para decir este tipo de cosas en principio para mí lo principal es que sabemos que Mbappé es ese tipo de personas barra futbolista que le encanta llamar la atención le encanta ser el centro de atracción, de atención, como quieran llamarlo y obviamente él sabe que está, él sabe que Messi ahora mismo ni él es un competidor digno ni para Messi ni para Cristiano y también sabe que un balón de oro más, un balón de oro Messi para estos dos, balón de oro para Messi o para Cristiano no le va a hacer gran cosa a él en este instante y prefiere que además ya conoció a Messi, jugó con él se pueden decir que fueron conocidos la verdad prefiere que se lo hayan dado a él y no hacerlo a Haaland porque él sabe que tiene una competencia directa con Haaland y que puede que haya partido con desventaja donde hubiera ganado el balón de oro Haaland en segunda instancia también es una opción para quedar bien para no crear un incendio en lo necesario pero estamos seguros y conscientes de que Mbappé tiene muy claro como todo el mundo que ese balón de oro fue más un premio a lo que has hecho que cualquier otra cosa pero yo particularmente entiendo las palabras de Mbappé no sé por qué hay gente matándolo y repito, puede seguir si quiere toda la vida en el PSG pero cuando alguien dice algo que para mí no es nada descabellado que tiene sentido yo lo voy a decir pues podemos estar hablando del mismísimo Messi si dice algo que para mí tiene sentido pues yo no me voy a enredar mucho con ese tema quiero que veamos una imagen bastante indignante ahora que ya la tengo por aquí y en la que vamos a ver a Sergio Ramos quien aparentemente o según lo que se puede ver en este video más los comentarios se negó a firmar una camiseta del Real Madrid vamos a ver el video rápidamente le voy a quitar el audio porque no tiene ningún tipo de sentido es una música y seguramente me clavan el copyright ahí está Sergio le colocan una camisa del Real Madrid hace un gesto que no le colocan una del PSG la firma con su mítico número 4 por ahí le aparece otra camiseta no sé de qué equipo era se la firma y se ha negado a firmarla el Real Madrid en dos oportunidades ¿qué quieren que les diga? bueno ahí está el video en cuestión que está generando muchísima polémica dentro del madridismo y creo que con muchísima razón a ver Sergio Ramos le tuvo que lamer prácticamente el escroto y me perdono la expresión a los ultras del Sevilla para que le perdonaran haberse ido al Real Madrid pero creo que es un poco este tema de que hemos estado asistiendo y escuchando durante muchísimo tiempo que todos los equipos prácticamente todos los equipos son antimadridistas creo que eso lo tenemos todos bastante claro el Sevilla no es ajeno a ellos de hecho creo que es uno de los más antimadridistas que hay seguramente y por eso es que se los digo me llama mucho la atención la actitud de Sergio pero bueno también es una forma seguramente chicos de no caer en esa garra de la afición del Atlético del Sevilla que en tan mal lugar tiene al Real Madrid me parece una ridiculeza absoluta y me parece un acto despreciable por parte de Sergio Ramos definitivamente pero creo que lo entiendo o sea puedo llegar a entender por qué lo hizo no lo comparto y me parece que le convierte en un sinvergüenza absoluto y un bien queda total que es algo por lo que Sergio yo siempre le había admirado por su carácter y tengo que decirlo hoy se me ha caído un ídolo del pedestal que tenía yo porque repito una de las cosas que más me gustaba de Sergio Ramos era su carácter él sabía que firmar esa camiseta a lo mejor los ultras los hinchas iban a estar como un poco escamosos una cosa rara y pues no ha querido ser él mismo y definitivamente eso para mí es motivo suficiente para borrarlo de uno de mis más grandes ídolos no voy a borrar su historia en el Real Madrid pero me parece un gesto desafortunado y desagradable por parte de la afición que seguramente te dio el nombre que hoy eres porque si te hubieras quedado este tiempo en el Sevilla seguramente no serías ni un 10 o un 20% de la carrera que ha hecho el nombre de Sergio Ramos así que un poquito más de respeto por la institución que te dio ese nombre y sobre todo te hizo ser un futbolista de los más grandes de todos los tiempos pasamos otra vez a la pantalla y vamos a escuchar algo de Ibai y de Piqué recuerden que Piqué hace realmente bien poco y unas declaraciones que decía que nadie se iba a acordar de la Champions del Real Madrid pues bueno ha tenido una pequeña charla con Ibai relacionada con este tema así que escuchémoslos oye ¿qué te pasó con el Madrid el otro día que le metiste un palo ahí sin ¿qué te apetecía ser viral en redes o qué? no, que va si es que digo lo que pienso el problema es que luego te cogen y te haces viral pero tú me estás diciendo que la final más épica de la historia de la Champions no será recordada o sea eso es algo que tú dices y te lo crees claro que la gente el aficionado del Madrid la va a recordar no, todo el mundo yo hablo a nivel europeo todo el mundo la recordará no, todo el mundo no la va a recordar todo el mundo ¿cómo no la va a recordar todo el mundo, tío? que no, Ibai que no la va a recordar todo el mundo yo no te estoy diciendo que tú no la recuerdes o que la gente del Madrid no la recuerda yo estoy diciendo que el aficionado futbolero que dentro de siete años va a mirar para atrás la gente no se acuerda que pasó los cuartos de final o los octavos de final del año del 2021 si se acuerda, tío claro que si se acuerda como el CIO es increíble definitivamente son cosas que como por ejemplo chicos yo siempre estoy pensando es como que digan que la gente no se va a acordar claramente del 4-0 del Barça al Madrid o del 5-2 en el Bernabéu es evidente que eso son cosas que a mí particularmente me dejan pensativo de realmente pensativo porque la verdad es que no sé no sé son cosas que no se van a ahorrar en la historia del fútbol y es algo que Piqué no va a reconocer jamás o sea la soberbia de Piqué y de toda esta gente del Palanca Fútbol Club siempre va a ir relacionado con este tipo de cosas mis amigos de minimizar lo que hace el Real Madrid no tiene ningún tipo de lógica no tiene sentido lo hace cualquiera suerte los árbitros entonces por ahí va la cosa obviamente todo el mundo se va a acordar de eso como la mismísima robontada del Barcelona al PSG como no nadie se va a acordar de eso después del robo tremendo que le terminan haciendo o sea igual hasta por la remontada es que la gente lo va a recordar seguramente en un tiempo nadie se acordará del robo pero la gente sí se va a acordar de esa increíble remontada porque fue increíble gracias a las ayudas o no pero fue increíble es que es una vergüenza definitivamente es una vergüenza como se puede ser tan asquerosa en la vida es uno del Barça como la final del Milan Liverpool que va a 3-0 al descanso y lo que se hicieron en Anfield eso te acuerdas joder eso te acuerdas pero es una es una eliminatoria es de lo que vengo es decir te acuerdas del momento de la eliminatoria no te acuerdas de todo el trayecto la trayectoria no te acuerdas sí porque es más épico todavía es que es más épico todavía de verdad no me voy a poder levantar esto tío es imposible sabes que lo peor ya era que yo a ti te pregunto dentro de 8 años la Champions del Madrid 21-22 y te acuerdas de toda la Champions porque te la has visto entera Ibai te la has visto entera y pensabas ojalá estar yo ahí te lo juro que sé que jugasteis contra el Chelsea contra el City y la final y no me acuerdo ni el equipo de cuartos que jugasteis es que no me acuerdo bueno dice para finalizar que no se acuerda que con la o sea él trata de ser ahí como que de verdad no se acuerda obviamente él sabe que en cuartos se jugó contra el Chelsea en semifinales contra el City y bueno por mucho que el PSG de Messi haya sido como el Benfica o como el Spartak de Moscú seguramente él trata de hacer esto como para que diga no de verdad no se acuerda o sea no se acuerda de nada lo que ha sucedido es increíble y tiene la razón o sea cargándose de razón él mismo con cosas de decir que no se acuerda el simple hecho de que tú le haya dado relevancia a todo esto que en muchas zonas del mundo seguramente lo recuerdan pero ya lo habrán dejado en un segundo plano o sea ya ha pasado un tiempo pero el simple hecho de que tú hayas colocado este debate encima de la mesa ya nos hace saber y nos deja muy claro que es algo que tienes clavado muy adentro y que es algo que seguramente no vas a poder sacarte en muchísimo tiempo entonces eso es lo único que has confirmado con tus palabras asquerosamente ridículas y grande Ibai colocándole en su sitio de la mejor manera una manera respetuosa como suele ser Ibai Llanos y la verdad es que me ha gustado muchísimo voy a despedir este video espero saber sus opiniones en los comentarios lo de siempre like suscripción hoy mañana y siempre a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao chao